muy buenas chicos como están sean bienvenidos y estamos en otro capítulo más de space marine warhammer 2 o warhammer space marine 2 y vamos a continuar con titus después de haber liberado la base del como se llama de las armas planetarias pues vamos a defender ahora ahora nos toca defender contra todo lo que nos lancen estos cabrones a su madre mira todo lo que viene o nada a darle ahora en el trabajar mayor tenemos que establecer un perimetro mis tropas están en posiciones defensivas aguantarán la posición cristobal gamert dice hasta ahora he hecho cinco logros de los secretos que son a base de hacer cosas sencillas y que no son de exploración ahí te digo cuáles son cuando hagas gen sin a ver si los tienes como la misma carabina volter y ahí no hay nada veja han atravesado el muro norte concentren fuego con decisión campando france inviten los del muro no nada 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 nos hicimos bukake bo Bienvenido al árbol de Beard, dice Mi Panda 7u7 dice, hola Black, ¿cómo estás? Hola Entendido, hermanos, apresurémonos Para que ellos defienden ahí, nosotros hablamos Un poquito de equipo Uy, las ganadoras se pegan a los enemigos e infligen daño considerable, LOL No va bomba, ah, pero nada más son dos, no, 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 ni de coña Son mejores que dos Es cierto que las otras hacen más daño, pero estas están más enemigos Otra prioridad es el sistema de picado Dice Black Hoy me estoy comiendo tremendas empanadas con Coca-Cola mientras veo tu video Venga Gracias por apoyarme, hermano No me des la espalda, hijo de puta Come balas, cabrón Come balas, hijo de puta Vale, me quedé sin balas, hijo de puta ¿Y por qué alguien no se sube al puto tanque, vos? No pasarán por aquí Yo digo, o sea, hay un puto tanque aquí No se pueden subir al tanque, vos No, todos afuera peleándonos A pie, ¿no? Y conse puta Lógica gaming, vos No, es que el héroe tiene que hacer todo ¿Por qué es el héroe? No mames ¿Por allá no se puede? ¿Cómo que no? Porque por esto está caído Por el medio será Uy, libre de fusión Pues si no hay armas Pues me lo llevo Si no hay municiones, pues bueno No es la mejor arma, pero me la llevo Para no llevar nada Me la llevo Esto será de utilidad Esto a la vuelta es pesada Pero me llevo la pesada Ya está Ahora sí, vámonos Hacia arriba, colega Casi hemos llegado al sistema de fijado Tendrán que subir manualmente los pétalos de la antena parabólica A la madre Nos encargaremos de ello Mayor, veo los mecanismos Un momento Cuidado Los tiránidos les han detectado Que venga Manténgalos a rayo mientras yo me encargo Uno está listo Uno está listo Uno está listo Uno está listo Por otro vuelto Tengo que me cargar ¡Listo! ¡A por el siguiente! ¡Listo para desplegar tácticas especiales! ¡Acaben con esas minas! ¡Alta uno! ¡Aguanta, escudito! ¡Aguanta! ¡Está listo! ¡Mirón! ¡Las cárcolas se dirigen a la antena! ¡Que no lo consigan! ¡Recargando! ¡Cobjetivo destruido! ¡Se quedó una bajita! ¡Cargando munición! ¡Reabasteciéndome! ¡Es por aquí! ¡Venga! ¡Aquí vienen las salimeñas saladas! ¡Protejan las antenas! ¡Recargando! ¡Tengo que recargarlos! ¡Buenas! 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 ¡Se dirigen más gárgoles a la antena! Munición asegurada. Alemanes exterminadas. ¡El enemigo va por la antena! ¡El enemigo ha dañado la antena! Recargando. Recargando. Recargando armas. ¡El enemigo ha dañado la antena! Recargando. ¡El enemigo ha dañado de todos los shakenidos! Un momento, hermanos. ¡Cambiando cargador! ¡El enemigo ha dañado la antena! ¡Muera! ¡Vamos a mantener nuestra raya! ¡Tengo que recargar! ¡Oh, que la canción! ¡Oh, que la canción! ¡Ah, Dios mío santo! Ya la perdimos en la antena. ¡Oh, Dios mío! ¡Está cargando armas! ¡Las armas están listas! ¡Use la terminal para empezar el fijado! ¡La puta madre! ¡Objetivos fijados! Esa última parte debe estar culera en la parte del nivel más alto. ¡Ah, ya valió madre la nave! ¡Cuatro! ¡No, uno! Yo pensé que con uno. ¡Cuatro putazos se llevó! ¡Me sentí lástima! Esos verganos no vieron con mamada, dijeron, ¿no? ¡Con una no basta! Es que lo matamos con una, pero con cuatro no somos mierda peor, ¿no? ¡Su puta madre! ¿Está atoró o qué pedo? ¡Ah, no, ahí está! ¡Vamos de regreso! ¡Vamos de regreso! ¡Aquí eres dos! ¡Con cuatro! Un 4 va mejor Cabrón Liberar el cañón Misión Ya está Venga, señor Olvete el cabrón El capitán Elkerán tiene nuevas órdenes para usted Muy bien ¿Dónde está Elion? El enemigo intentó asfixiarnos Nos separamos Para cuando acabamos con los atacantes Elion ya había muerto Algo le atravesó el casco Debería haber estado con ustedes Ojalá hubiese vivido para ver arder aquella nave Colmena Luché junto a Elion durante dos décadas No pudo haber sido derrotado por Ormagantes Hay criaturas más letales que Ormagantes ahí abajo No debieron dejar que su escuadra se dividiera Ha caído Sargento El deber lo es todo Las órdenes vienen del Primarca Su integridad no puede cuestionarse Debatir con ustedes es útil Las estatuas del Templo de Hera piensan más por sí mismas Teniente Me han informado de su llegada con Lord Calgar Luchó con él en Vigilus He leído esos informes de batalla Más de cien veces Fue una defensa ejemplar El deber me llama en otro lugar Tiene un historial de servicio algo peculiar Es mi buena suerte Es mi buena suerte Cabrón y lo atravesaron a ti Reconozca esa posición Capitán Acérquese Capitán Tengo al Mechanicus por Boco Puede esperar Este es Nozick Beta 12 Un Hachimagos Mechanicus Debería llevar una hora a bordo de esta nave Pero se niega a abandonar Kadaku Sin unos datos de su laboratorio Se encuentra en esta base de la Guardia Imperial Su instalación está aquí El enemigo se acerca La base se verá superada muy pronto Nozick es un activo muy valioso Consigan los datos y sáquenlo de ahí La instalación minera Si rompemos los tanques de apoyo Y dirigimos su contenido al valle Podremos quemar los campos alrededor de la base Que ardan en Prometio Le daré el mando de un equipo para romper los tanques Tres hombres No puedo darle más Infórmelos de Inmeyer Sí, Capitán Nada Vamos a la estación minera ¿Por qué nos hicieron venir entonces? Nada más nos pudieron haber dicho por otra misión A tomar por culo Vete para allá Y ya, listo Bien, bien Teniente Titus Nos han dicho que nos necesita, hermano Mi escuadra debe recuperar los datos De la instalación de investigación del Mechanicus En el sector 41A Mora Dice ¿Por qué querían que caminaras jajaja? La verdad Sabotearán una refinería de Prometio Para retrasar su avance No le fallaremos, teniente Hagamos arcer a la escoria, Xeno El tiempo apremia Se lo explicaré en el descenso Hermano El Magos Galeo Quiere verle en la armería Entendido Venga Armería Significa nueva juguete Mora Dice Ah, pero para decir No funciona la transmisión Si lo hacen jajajar Sí Quiero que realicen sus pasos de mantenimiento Llevan mucho tiempo Sin ver sus fronditos Me ha hecho llamar ¿Cómo está aquí matándose en su nuevo estado? No tengo queja Intrigante Según las predicciones Había una probabilidad del 0,9% ¿De qué? El deber me llama Magos En fin Dirías en la terminal de la armería Me aseguro que reciba un equipamiento adecuado para su misión Pero tú no eres a todo Huevón Ahora sí Venga Se viene El equipo bélico que desee Y la estación de armamento se encargará del proceso de equipado Aunque ha cambiado mucho desde que nos vimos por última vez Todo esto seguirá resultándole familiar El Omnisia nos ha bendecido con clarividencia desde el principio Le ofrecemos bendiciones a esta máquina Para que le sirva a usted Al igual que a él Vale, temporalmente el potencial ataque y la durabilidad Que ya estándar Vale, armería Aquí puedes cambiar de armas y descubrir más información sobre ella Y sobre el bloqueo Pistola de plasma Pistola Volter pesada La de plasma cae 4 Obviamente tiene más potencia Precisión Más precisa De recarga Gustas Tiene un chingo de recarga Perforante Alcance Alcance tiene más Pues está mejor la de perforante La pesada Por 20.000 Está mejor la Volter pesada Ya es que te digo Un montón de armas buenas No tiene problema No tiene problema De esta operación Ah, en serio Recomidilla Entonces para que coño me las ofrece Si no va a servir Perforante Cadencia de fuego Más 6 Alcance 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 1 Esta fusión es una escopeta Alcance 4 Me llevo esa No puedo usar estas Así que Cambio El arma Vale Arma Cuerpo a cuerpo No hace daño Esta hace mucho daño Y este Para el martillo Es el mejor Pero No lo tenemos libre Ahora La mejor es la espada Esta Estilo arma Espada sierra Espada De energía Mejor esta ¿No? Fuerza Velocidad Potencial de barrido Fuerza Velocidad Potencial de barrido 5 Vale Esta tiene 5 Sería esta Más Pues tiene Defensa equilibrada O sea No Es la gran cosa Ya está Modificar apariencia Ah mira Me dieron la del DLC Pues me llevo la del DLC Y eso que yo no lo pagué Igual como lo precompré Me lo dieron Pues ya está Todo eso Puedo modificar La selección del equipo bélico Parece incompleta Esta armería es extensa Pero las opciones disponibles Son las recomendadas Para la misión actual Muy bien Gracias Magos Un galeo no estará Nos conocemos Lo suficiente Igual me bloquean Por el hecho De que es la primera vez Que estoy pasando el juego Para no arruinar la experiencia La pena que haya llamado A la alcaldía Confronto Como si la primera compañía Se hubiese unido a nosotros Habríamos exterminado al enemigo En una sola noche Si habría gustado ver De abrirse más Entre sus fuertes Bañado en un rocioso Un espantón Verdaderamente Es un guerrero Sin igual Hermano Titus Tiene una misión De vital importancia En este campo de batalla No habrá margen Para ningún tipo De juicio O convenzo Tengo la mente despejada Y mi propósito claro Que las directivas De nuestro querido primar Cadeguien Cada una De sus acciones Seguiré Muy de cerca Su progreso Perfeccionaré Sobre sus palabras Capellano Pero por ahora Independiente amar La siguiente operación Requiere Los esfuerzos Combinados De dos escuadras Una escuadra De combate Independiente De los marines especiales Hará distracción Para Titus Descubre cómo se desarrolla Su historia Jugando la misión Infierno Vamos de juego Volveración Mapa de batalla Modo de juego Nada Vámonos Llega a la instalación Recupera los datos Recupera los datos Voy a darles Este güey Archimagos Por última vez Tenemos que sacarlo De este mundo Está demostrando Una ignorancia Exorbitante Nos superarán Tienen minutos Por el omnisio César son las interrupciones Mayor Akeran Finalmente Me ha enviado Lo que le pedí Archimagos Es imperativo Que evacúe Inmediatamente Negativo No abandonaré Los datos Vengan a mi instalación Me comunicaré Por poco Prepárese Para salir No tardaremos Mayor Tengo una segunda unidad Trabajando en algo Que podría darle tiempo Milord He perdido A tres escuadras Intentando llegar Al laboratorio Creo que no estamos Solos Entendido El emperador Nos protege Algún Especie de nuevo Boss O algo así Supongo Identifican Ubicación del laboratorio En el extremo Del canto Me entero Factor de tiempo Crítico Contactaremos Cuando tengamos Noticias Cuento con ello Jamás podremos Quitarle A nuestra armadura En el orden De este planeta Comparada A su aura Actual Es una mejora En el Cuanto Jorgorio Trabajar A los cadianos Se les agota El tiempo ¿A cuánto están De la instalación De Prometio? Entrando A la instalación Han llegado rápido Les vendrá bien El tiempo extra ¿Qué ha sido eso? Nos dan caza Sí, hermanos Mantenga en esta posición Ataquen al enemigo aquí Tengo que recargar Fordanos Séptimos Maldita sea Esto es obra De un Lictor Sargento Gadriel A la resiliente Dos de nuestros hermanos Han caído En combate Envíen un apotecario Recibido Los soldaremos Hermanos Sargento El mundo Vamos a probar Al cuerpo Alante A ver Que lo hay Eh Vámonos Por acá Había algo Más Creo Pistola de plasma Vamos a probarla Ah vale, se recargan Esto lo hice mierda ¿Qué coño es eso? Voy a ir disparando esas mierdas Las toxinas me nublan los sentidos No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Un buen regalo de la forja Reabastecimiento Ah, mira, también se podía venir por acá Por no saber ¡Recargando! No pasarán por aquí Ah, mira, las reliquias son para eso ¡Cambiando cargador! ¡Venga! 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 No hay que ir por arriba ¡Interesante! ¡Venga! 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 ¡Qué ganador! ¡Venga! ¡Síptime! ¡Este es el primer primer! ¡No! ¡Me ha vuelto! ¡Síptime! ¡No! 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 Hay dos salidas, una por allá y una por acá. Cuando uno de esos exploradores Xenos destruyó nuestro reino, nos llegaron órdenes de abandonar el campamento. El sargento transmitió la orden, cogió su espada sierra y se marchó del campamento. Fue un desafío antiguo. ¿Por qué accedió la cosa? Bueno, eso solo lo puede contestar la mente, Colmena. Les oímos luchar durante horas. Aullidos, chillidos, gritos de guerra. El sargento volvió. Le faltaba un brazo y estaba cubierto de sangre. Arrastrando la cabeza cercenada de aquella cosa, ordenó que abandonáramos el campamento. Aunque el explorador Xeno estuviera muerto. Las órdenes, órdenes son, dijo. Me gusta el franco, pero el otro estaba mejor, porque podría usarla en doble forma. Disparo normal y disparo volante. Un franco tirador normal, normal, no es buena idea, ¿vale? Por lo tanto, si vas a un campo donde hay demasiados enemigos. Y el juego casi siempre te mete un chingo de enemigos. Por no decir que siempre, ¿vale? Vale, este sí, mira. Problema, tiene 12 balas, ¿vale? Y no lleva más balas. Así que tampoco es que sea muy bueno. Pero vamos a ahogárnoslas. Vamos a ahogárnoslas con el arma y vemos que vamos bien. Está mejor la otra arma. Aquí me van a estar saliendo francotiradores y debo tener cuidado. A su puta madre, me reventó la cabeza. ¡Ahú! ¡Oh, qué apende! Alexis Tinoco. Dice, ¿crees que sí se gane el Gatti? Ah, no sé. Igual y sí, es un buen juego. Es que no recuerdo qué otros juegos han salido este año. Pero podrá estar entre los Gatti, sí. Fácilmente lo podría hacer. Es sencillo, normal, no exagera. Es un juego bueno. Reabasteciéndome. En general está bien. Repito, no es un juego exagerado tampoco. Polición asegurada. Tiene habilidades El multijuador me imagino que estará bueno Yo personalmente no lo he probado Pero supongo que estará bueno Para quien le guste el multijuador Probablemente le parezca una salvajada Uh, la patada Ah, mira, reliquia A ver si es para auto-revivirme Volter pesado El automático Uh, carabina Volter Este es para ahí, para más Lanza granada Venga, me llevo lanza granada Carlos Mesa Bienvenido al árbol de Beard Carlos Mesa Hola, Carlos Dice Esto es Warhammer Sí, es Warhammer Carlos Mesa Dice No sabía que había un videojuego así Pues es como un Jeans of War No sé por qué les extraña Es más o menos la misma fórmula Uy, mierda Ya la mataron Cuidado, cuidado, cuidado Suelta a mi hermano Eh, yo me voy a desquitar, hija de puta Toma Había un tema, a veces me hiciste mierda Ahora yo te hago mierda a ti, hija de puta Uy Toma, te rebano, hijo de puta Pobre soldadito Lo matan muy fácil Alexis Tinoco No me jodas Es malo que me guste ver tanta violencia Yais Ay, no me jodas Ay, no me jodas Y me jodas Y me jodas Con honor Vengan Nuestro trabajo no ha terminado Y me ahorré los Y me ahorré las bombas Ah no, me gasté 3 nada más Yo me había gastado más Cada vez se ha hecho el juego un poquito más fácil No es más fácil, pero tampoco es que se haya hecho más difícil No, las E3 son mejor Es un poquito más fácil Vale, no puedo subir por ahí Es por acá Esto será de utilidad Tengo 5 Ya recuperé mi Ya recuperé mi ¿Cómo se llama? Mi bomba Vamos a ver si sacó la Algo va mal Vigilen las espaldas Vale, ese es el bicho que nos viene siguiendo desde hace rato Volantes Ese es el que ha estado matando a medio mundo Carlos Mesa Dice ¿Cuál facción es tu favorita? No sé, no he jugado ningún multijobor No he jugado el multijobor Intudo jugarlo Así que no sabría decir de qué facción es la que me gusta Supongo que el combate Semi-medio Medio alcance Con armas Casi de pelea de cuerpo a cuerpo No me gusta Soy malísimo Se viene pelea con el grande Me imagino Ahí está mi compadre Mira Depredador Un disparo Huevo, ya sabía yo Este Taito es una Ahí le va a caer por la espalda Mira, hasta huevo Ya sabía yo Puta mantis asquerosa Líctor La había alterado ¡Ay, cabrón! Me moco a sus primos No me jodas ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me lleva tu puta madre que te parió Vale ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Mío santo! ¡Ah, no le pegué el ataque especial! ¡Tengo que recargar! ¡Estás hijo de puta! ¡Me lleva la chingada contigo! ¡Deja de golpearme, cabrón! ¡Ah, otra vez me lleva! ¡Me quito los escudos, hijo de puta! ¡No, no seas puto! ¡No! ¡Ya valió madre! ¡Ah, Dios! ¡Ya, muérete! ¡Hijo de puta! ¡A dormir a tu casa, cabrón! ¡Está guapo el mono! ¡A pesar de que me metió mi berguisa ¡Me ha gustado el mono! ¡Munición asegurada! ¡Munición asegurada! ¡Me ha parecido una buena batalla! ¡No se vea falta que enfrentemos al... al grandote. Enfrentemos al grandote del principio del juego. ¿Quizás se enfrentaron a más de uno? No, los Lictors cazan solos. No pasarán por aquí. La instalación está en ruinas. Esperemos que la investigación de Nozzi siga intacta. Archivagos, hemos llegado. Al fin, dirízanse a los niveles inferiores. Si los ascensores funcionan, será un rato de entrada. Sí. Cuarto, hijo de puta. Los tiranidos me nublan la misión. Cúbranme, recargando. Archivagos, la entrada está inoperativa. ¡Fórmete! Un momento. Adelante. Esperen presencia enemiga. Esos son... Devoradores. Consumen biomasa para alimentar a sus ejércitos. Qué asco. ¿Y pueden atravesar la ceramita? No lo dude. Joder. Hay un montón de devoradores. ¿Los oigo? Bendito la infiel láser. Que el esperador guíe tus disparos. Cuanta munición le queda. Solo será suficiente si así lo quiere el esperador. ¡Arcadio! 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 UNH. Un rayon jouro de lo más lento para unas tardes. ¡Ahorjense los insultos, magos! Afirmaciones, not pearol… ¿Insultos? Tan solo es analítico. Ubiquen el transmisor primero enviando coordenadas. He tenido conversaciones más agradables con orcos. Gracias. 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 Vale, solo puedo llevar dos adelante. Maldición, deben de ser miles Esa puerta parece nuestra salida Despeje del camino entre esas alimañas No se acaban, habrá que bajar Corte eléctrico detectado, puerta de salida ha ido operativa Solución para asegurar la energía Genial, necesitamos instrucciones Los controles del sistema eléctrico están en su posición No se acaban, no se acaban 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 Un buen regalo de la forja Recargando arma Recargando arma Estas abominaciones están ocupadas en algo Reúnen biomasa Humanos Disueltos y recolectados Mediante tubos de alimentación en la órbita Terrible Terrible Cuanto antes exterminemos a estos horrores, mejor Cambiando cargador Cambiando cargador Recargando cargador Recargando cargador Recargando cargador No me jodas. No me jodas. No me jodas. Vale, había una cosa para interactuar aquí. Cérdense, muchacho. Algo para interactuar. No me jodas. 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 Le serviré hasta el fin. Reliquia. Cristo Valga Mer. Dice. Ya Black, yo me retiro. Dale, Chris. Ya ahorita termino yo en un ratito más. Venga, cuídate. Black, ¿cómo vas? Ahí voy, ahí voy. Tranquilo. En un ratito más termino. Ya no debo de tardar en terminar. No creo que esté tan lejos la zona ya. Allí, un piroblaster. Hemos de aprovecharlo. Más alimañas infectas. Mora. Dice. Black, ¿alguna notificación de Genshin? Nada, todavía. Todo tranquilo. Atrás, hermano. Atrás, hermano. Mora Dice Black lo que me parece sospechoso es que no hayan tocado a Silonen o Bupo o algo jajaja Black lo que me parece que no hayan tocado a Silencio Black lo que me parece es que no hayan tocado a Silencio Peroworth no hagas en este momento Mora Dice Parecen ratas Me desoliento Me voy a morir Mora Dice Cuidado al parecer es veneno Amado Excelente Diríjanse a la extracción Madre Es difícil Esa madre Reabasteciéndome Esto será de utilidad Siguiente Nunca aprenden No pasarán Por aquí Ah, me llevo Esta No No Hacia allá Bueno Con una reliquia Que es para que no me maten Por si me muero Para allá No hay nada Estás muy Ah, mira Tienen los propulsores más grandes Eh Ahí hay un tipo Colgado Dice Uh Por ahí sí Archimados Archimados Hemos llegado al transmisor Análisis Un nivel de eficiencia inferior a lo esperado Allá vamos Transmisores no recargan un Un nivel de eficiencia inferior a lo esperado Un nivel de eficiencia inferior a lo esperado Pueden ser los generadores Puedo realizar las reparaciones mediante los sistemas de rente su armadura ¿Interferirá con su operación? Negativo Pero manténgase cerca de la terminal mientras trabajo Alcance de conectividad limitado Archimados Cuando se empiece a trabajar Están haciendo conexión Se acercan tiramidos Reamasteciéndome Regresión No Casi No Se acercan No fusión B Mora. Dice. Lo bueno es que se juntan y son fáciles con el fuego. Dice. 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 Dice.